¿No sería mejor oír a Moisés esta vez? Hoy Realmente parecía preocupado Ni los ruegos de despertar Moisés usó nuestro punto débil para dejarnos alterados e inseguros Pero es nuestro hijo ¿Acaso será posible que Moisés aún te perturbe de esa forma? Consiguen que Ramsés entre en razón Tal vez sea muy arriesgado Estoy decidida, algo tiene que hacerse Moisés y los diez mandamientos La última plaga está a punto de llegar Necesito hablar contigo Un capítulo emocionante A las 10 Latina Televisión FIBE Contigo